Ainsa lluviosa Coda de la sartén Pero nos mojamos, yo sí Ya está, ya está, último esfuerzo Me cae encima, que me cae encima Joder, que fin de subida La hostia Cómo apucha la risa, tú cómo apucha la risa Cabeza de carrera Cómo se mea los Bosch Hostia, un banquito No lo sé, yo no la conozco La última bajada Tiene pinta Vuelo a vuestra caca A volver de caca Minip transferred Bambin En el dedo Adhoo Continuar Incluso ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Hay un agujeraco guapo! ¡Uh! ¡Refala! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! A la izquierda mola más ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Viva! Cuidado con la raíz, cuidado que está mojado. Cuidado, 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 cuidado. Estoy quedando sin frenos y sin manos. Pero aquí ha caído, ha corrido agua. Cuidado, cuidado. Agrupamos aquí. Yo creo que si, aquí está medio plano. Nada, se acaba aquí. Nada, nada, nada. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Guau, hostia puta. Guau, mierda, una mierda. Guau, mierda. Guau, mierda. Se hace de noche. Guau, mierda. Guau, mierda. Guau, mierda. Guau, mierda. No me da tiempo a ver las cosas. No, no, no. Ya no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Qué piedra de punta había ahí tú! ¡Vamos! ¡Hostia! 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 ¡Que se entutona tú! ¡Estos terrenos disectos! ¡Sí! 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 ¡Hasta acumular el trabajo un poco ahí! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me mato! ¡Que ya voy en bus! ¡La he cortado! ¡Cuidado que voy! ¡Si, pero es por aquí! ¿Agarra la roca o no agarra? ¡Si te agarra, pero pega pega! ¡Esa que el duro era para abajo! ¡Faltan Newton metros aquí, nano! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Olé! ¡Olé mi colega! ¡Como su enano! ¡Vamos! ¡Ahí hay claveos! ¡Cuidado con el carro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Drop! ¡No me lo esperaba! ¡Vamos! ¡Cuidado aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Me hauro en el arco! ¡Me hauro en el arco! ¡Hue! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay mucha garra! ¡Danger! ¡Danger! ¡Ahí solo te reé! ¡Ahí solo te reé! ¡Oh, oh, enrichedMaster Mique. ¡Ahí solo te reé! Eh, tío, yo quiero hacerlo otra vez, nano.